y bueno amigos regresamos nuevamente aquí con ustedes aquí estamos estamos con el y con este fin que quiso venir a la piscina y bueno a ver quién de ustedes se conecta cuántas personas llegan y bueno decidimos hacer esto ya que venimos aquí a la piscina y la piscina ahorita está sola casi sola y bueno aquí estamos con ustedes así es amigos qué onda todos aquellos que se perdieron de la anterior en vivo que estuvimos haciendo aquí estamos nosotros ahora en la piscina del complejo donde vivimos así es amigos bueno tenemos tres personas en vivo dice hola familia felipe prado hola qué onda cómo estamos bueno nosotros hicimos venir un ratito aquí a la piscina con este fin aprendiendo a nadar un momentito y bueno dice que se basa el soltar y va a nadar un poquito bueno tenemos ocho personas mirándonos algunos son los que están en la transmisión anterior y bueno decimos hacer otra transmisión una cortita ya que había personas que sabían comer no le habían notificado se habían perdido la anterior transmisión y bueno está muy lindo el clima el agua está súper cálida súper tibia y bueno tenemos como no sé yo creo que tenemos media hora 40 minutos para disfrutar de la piscina antes que cierren porque justamente hasta las ocho o hasta casi que oscurezca y bueno ahí había más familias acá cuando vinimos en la anterior transmisión pero como pueden ver sólo estamos atrás acompañado con una sola familia también disfrutando y bueno solamente tenemos un comentario ahorita dice felipe prado o la familia el resto no ha comentado son siete personas las que tenemos en vivo 65 likes si mejor o quieres son inflables y me hagas dicho antes y lo traíamos después y si circuito cerrado ahí está la casita sirve para bañarse después de la piscina son baños también que tienen la piscina y bueno esta es la piscina está totalmente cerrada y bueno está lindo para darse un chapuzón así es amigos así que así está la cosa hola hola soy esther rodríguez desde venezuela qué onda esther cómo estás mucho gusto cómo está venezuela nosotros estamos bien aquí y bueno esta es la segunda en vivo que tenemos esta vez lo decimos hacer aquí desde la piscina que está lindo y bueno el día ahorita está un poquito ya bajo el sol no hay tanto sol está nublado pero está muy cálido el día así que bueno nada como echarse un chapuzón en la piscina bueno tenemos una persona de venezuela y otra persona felipe prado con esta que logras en una buena con una tecate bien helada dice y si una cervecita y si una cervecita aquí en la piscina pero bueno de mientras así sin nada y bueno estefanía y bueno estefanía así es amigos y bueno así está la cosa decidimos venir un ratito a la piscina aquí antes de que oscurezca y bueno a hacer otro en vivo y estar un momento más con ustedes ya que bueno y bueno se terminan las transmisiones por el día de hoy saludos a todos que se perdieron la transmisión anterior el inflable si bueno deja traértelo hola amigos como están acá estoy a ver esperen que de vuelta a la cámara yo terminé de hacer el envío pensando que iba a ser un envío solamente allá dentro de la casa toda maquillada vino la pileta acá toda pintarrajeada y bueno estefanía miró que el inflable del bebé que está también en la piscina y ahora también lo quiere ella así que bueno dice compa marco ya está el asado listo para la carne dice que ya está el asado listo qué bueno qué bueno este va a venir mi amor muy bueno y este pi? me gusta la piscina si si maria y va a venir mi amor el bebé si marco está arriba de la lavadora su inflable mamá a ver que más dicen amigos algunos ya se conectaron anteriormente a ver ok saludos esthera esta venezuela sí 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 y bueno amigos mínimo consentir un ratito a la pequeña estefanía que andaba con ganas de meterse a la piscina ya muchos se fueron a dormir dijeron esto ya terminaron su en vivo y no se vuelven a conectar pero bueno es rara también es rara vez que la que nos conectamos doblemente o sea o no nos conectamos nunca o nos dejamos dos veces tres veces y damos el envión con todo varios vídeos a la vez miren qué bonito se ve para allá atrás en el cielo no esté bien stefanía le tiene un favor a las moscas un miedo no no me dio no me dio no me dio me dio pa apple E no me dio a ver Tima el moca you're the shark brinco la nena y bueno amigos hasta acá les voy a dejar este videito nos vemos hasta la próxima en este pequeño live para aquellos que no llegaron al primer en vivo acá de nuevo reportándonos así que besitos a todos bye bye el último comentario mañana nos arrancamos a la playa que dice que me tocó descansar el día lunes qué bueno qué bueno que se la pasen súper genial entonces saludos amigos